A mí me ha gustado esto que han reconocido porque esto nunca se había visto. Les agradecemos mucho porque van a tener más herramientas los niños para estudiar. Aunque yo no tengo hijos, pero es mi nieta. Yo la he criado y la siento con mi hija. Y yo doy gracias a Dios por esto que el presidente ha hecho, porque nunca nadie lo había hecho. Y por eso le doy gracias a Dios y bendiciones a él también por lo que ha hecho.